Una riña en Cali y el robo de un taxista en la Sultana del Valle son noticias de nuestro panorama regional. En video aficionado quedaron registrados los hechos ocurridos en la diagonal 26P con 93 Barrio Marroquín de Cali, en el que dos hombres discutían en medio de una riña familiar. Se observa cuando un tercero le propina un fuerte golpe con una piedra a uno de ellos, quien de inmediato cae al suelo ante la angustia de conocidos y familiares remitido en ambulancia al Hospital Carlos Olmes Trujillo. Un taxista resultó herido en un intento de robo en el barrio Beliserio Caicedo, en Cali. Según testigos, dos ladrones habían abordado la carrera en otro barrio. Al taxista lo sacaron del carro y lo montaron en la parte de atrás, mientras uno de los sujetos manejaba el taxi y el otro iba en la parte de atrás con el compañero. En un forcejeo, el taxista fue herido con un cuchillo y el ladrón que iba manejando perdió el control del vehículo y terminó montado en un andén. El taxista fue remitido a un centro asistencial con la ayuda de la policía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.